Es un evento donde van a participar compañeros yiperos, amigos yiperos de diferentes estados como Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala. En este momento tenemos confirmados aproximadamente 40 vehículos en tres diferentes categorías, stock, semi-modificados y modificados. Hemos elaborado con todos los amigos del club seis pistas en el área esta que nos hicieron favor de prestar el funcionamiento para estar llevando simultáneamente la participación o la competencia.